Me la hago, tú me entiendes que ya se acabó Tú la dejaste y yo te la rescato Baby, me hubo contigo, pero ahora el juego es armado Tú la tienes en cuenta, no me llamo con aquella y comenta Y me caras en el que te da toda la noche antes que te da cuenta Lo que te lo entiende, un caso diferente Vente, lo que me sube, lo que me da la mente Lo que te lo siente Dame un beso más en mi boca tarde Dame un beso de su asintura Dame un beso suave y suavemente Pensando que lo que me da la mente Es algo que me da la mente Suavemente